Muy buenas chicos que tal a todos soy Archie, bienvenidos una vez más al canal, estamos jugando a Farming Simulator o Simulator, como la queráis llamar, me da igual y estoy acompañadísimo, estoy acompañado de Love, Love como estamos? Estamos bien, aquí en mi trabajo, alguien no quiere hacer bien También nos acompaña el señor Paisa, Paisa que tal? Buenas buenas, acá aprendiendo a jugar, nada duro pero ahí vamos Y como no, el grande y fabuloso, Mai12, como estamos Mai? Excelente, excelente aquí, tratando de ver cual voto da para chorrar y cual no Para eso sirven los instructivos, leanlos Si, si, hay que hacer los tutoriales, si no es una locura Bueno, yo voy a darle caña con esto Luego iremos a ver como están haciendo, creo que están haciendo en sus terrenos porque están ahí liándole, acaban de comentar ellos también Y ya han incorporado a la serie, así que ya sabéis que irá entrando gente al servidor Ahora como es como, ay, se me ha desbloqueado esto Seguirá al menú, ajustes, ventana de ayuda, ahí sí, que me ayude la ventana esta Empezamos, guardamos partida, vamos aquí, vale Ahora sí, vale, tenemos que apretar Y así se hace Yo muero Vale, mira Te recomiendo que pesquí todo con mi Con la manipuladora, lo pesquí, lo dejí aquí Y voy a ir moviendo uno por uno ¿Ya? Ah, claro, es que yo he estado utilizando esto para todo Para agarrarlos y montarlos Bueno, voy a comentar más o menos cómo va el episodio de hoy En qué consiste Veréis, en el episodio anterior Os enseñé que estaba haciendo este campo Que fue un dolor de cabeza O sea, no lo hagáis O sea, sinceramente Por 53 53 mil euros No vale la pena O sea, es una maldita locura estar aquí Llevo tres días reales No tres días del juego Llevo tres días reales de mi vida real Haciendo este campo Y ahora estoy a punto de acabarlo Y cuando lo acabe, lo bueno La parte buena es que ya he cobrado los 50 mil O bueno, uno de los coros tengo que cobrarlo Pero la parte buena es que tengo dos tolvas allí Llenas, rellenas de material De material de patatas Y ahora Ah, sí Sí, y ahora me van a dar pues Pues todo esto Que ya para mí Otra más Creo que serán tres camiones Directamente para mí Todo eso va a ser beneficio limpio Ah, sí En lo que tú te demoraste En hacer este trabajo Yo hice como cinco o seis trabajos No, sí, sí Mi madre mía Todos tienen Están súper avanzadísimos Todos Menos Mike acaba de comentar Y Paisa también Entra Voy entrando El batillo El tenía que frenar al Lof Porque ya se iba a comprar media ciudad Ya Espérate, fiera Espérate Ya ha llegado casi A los dos millones de euros Sí, sí Ya se iba ahí Ya No, no Vamos a frenar Si me levanté todo en actualizar Pero sí, esta máquina es una pasada Esta máquina que estoy jugando yo Pero Muy pequeña Solo hace tres metros De ancho Y hacer un campo De tan grande Y aparte Se llena muy rápido No lo recomiendo a nadie De hecho quería ser campesino Pero ya no quiero Después de utilizar esta máquina Ya se me fueron las ganas Se me fueron las ganas Aquí Nomás que quedan poquitos Estoy a punto de terminar Cuando acabe este De hecho ya la misión Ha sido completada al 100% Entonces yo puedo bien Entregar la misión O seguir cosechando Para quedarme con lo que falta La voy a seguir cosechando Ahí aprovechándose al máximo Sí, sí Hay que rascar Vamos al tope No dejamos nada aquí Me acabo de mandar Una muy grande Madeleine Love ¿Qué dices? Acabo de El trabajo mío Tengo que ir a vender Al restaurante ¿Alguien a dónde vine a vender? No sé Al rancho ¿Te lo han pagado? Sí Me lo han pagado ¿Te lo pagaron con dinero Para ti? Sí ¿Ah sí? Hostia No sabía eso Que se podía hacer No, pero no es la ley Porque al final Ahora tengo que ver Si cae No puedo Luzgarle el 100% De trabajo ahora ¿Y qué pasaría Si ahora no completa El 100%? Te van a penalizar No te pagan Pues si lo haces De que hago El trabajo cancelado Pero más o menos Yo voy a sacar El 100% Porque ya Segunda que hago Casi el mismo trabajo La última vez Me sobró 60 toneladas Y es lo mismo Que hace este camión Madre mía Vale, pues ya está Ya he terminado el campo Voy a traer el camión este He tenido que alquilar otra torva más Vamos a pararla Debajo de aquí Y me voy a mi camión Que está ahí Y vamos a comenzar a vender Todo esto Bueno, voy a rellenar Lo que le queda al camión A la máquina Que no se quede nada adentro ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Paisa? Está chato Sí, está muerto Ya tenía que haber hecho El tutorial No, no, no A mí no me ha pasado nada Solo que No ha yo con que empezar Ahora no sé Cómo abrir la puerta Que se derrón Como abro la cosa verde Espera Tengo que darle a Seleccionar A Pero No, no Es que no lo tienes No, lo estoy conectado Porque conectado Con la pinza Te genera un Conflicto Así que Lo dejé Lo dejé apagado Se me está cayendo La patata al suelo Buah, llevo un montón De toneladas Ahora voy a ver Donde la apagan mejor Vale Tengo que ver Ojalá no me desaparezca nada Si no me da algo Ahora voy a entregar La misión ya Se te cayó Uno Completar la misión Uff Mira 54.356 Valía la misión Me han dado 51.690 Bueno 52.190 Como quien dice 51.679 Pero bueno La consigue Venga Hecho Vale Y me quedo con todo Madre mía Voy a hacerme de oro Voy a hacer de oro Ahora mismo Vale Ahora me interesa Vamos a ver las patatas Un momento Vamos a ver el mercado Aquí Mercado La patata ¿Cómo era el dibujo de la patata? No me acuerdo Un ovalo con tres puntos Patata a papa Ahí está Tampoco la paga mucho La verdad A caballo regalado No se le mira el dentado Dicen por ahí Tengo que venderlo al rancho Pero no fue regalado Bueno sí No fue regalado Tardó este traje Tres días Sí, sí Tres días Yo creo que ya no voy a dar lo mismo Ander lo vendré La cosa es El sacerse de este trabajo Sí Me voy al elevador de grano Que está aquí cerca En principio creo que está por aquí A ver Creo que sí que estaba por aquí cerca En el centro Está aquí al lado Está aquí al lado El elevador de grano Vamos a entrar Ahí voy a venderla Perfecto Tengo que cruzar solo Mira estoy al lado Perfecto Vale voy a vender primero este viaje Entrego esta tolva Bueno no A ver si me voy a equivocar Voy a entregar la otra Que está llena Voy a hacer esta primero Ya no sabe ni lo que hacer Ya va a deshacerse Ya está Ya entregué Ya entregué Ya entregué Ya hemos pagado Ahora voy a vender Lo que me ha quedado Son tres camiones llenos Bueno Dos llenos Y uno con 24 toneladas Cuánto sacaré de esto Voy a que Ya tengo 51 mil De valer la pena Por el tiempo No Porque Me iba a apretar algo Pero Económicamente Voy a sacar mucho Mucho dinero Aquí Sí De más que traer Pues si es que No tira ni el camión Acá vamos a pedir Pobre Achi Ya está sufriendo Ya Vale Y aquí a la izquierda Tiene que estar El gradote grande Ay que me da algo Vale Debo hacer algo Ahí está Entramos por aquí Cogredora Bajar Cogredora 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 Bajar Directamente Vámonos A ver ¿Puedo descargarla ya o no? Ahí está Vale Vamos a ver Cuánto Cuánto sale Este camión Pequeñito 24 toneladas A ver Sí Va subiendo los números Madre mía Vamos Vamos Bueno nos ha dado mucho Este ha sido 8000 8900 De 50 De 51 8900 Pues llevo ya 60.000 Vale ¿Pero por cuánto a menos? ¿Eh? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánta cantidad? 24 toneladas Ah ¿Por qué punto esto? Sí Pagan a 369 Se están pagando la papa 369 en un lado Y 368 aquí Prefiero pagarla Venderla aquí Ya está Uy uy Que me llevo todas las señales Vale Este lo dejo Y lo voy a devolver ya Porque esto también Yo como 3 días Alquilando el remoto Uff ¡Qué emo! Lo voy a poner en el Eso me va a descontar dinero Pero no importa No le voy Sí No sé si se dio cuenta El mensaje que le decía a Mike ¿Se dio cuenta? ¿Cuál mensaje? Ah Discord Sí Léelo ¿Se dio cuenta por qué lo digo? Ah Por eso le pongo El muteo al botón Por eso muteo al micrófono No No te apures No problema Ay, ay, ay Ay, yo en algo Oye, al final Oye, al final ¿Viste el video de La momorra extrema? ¿No hay? Sí, claro Estuvo genial Estuvo un tipo allí Que se quería meter a A este ¿Cómo se llamaba? Lícuido No sé qué No, si fue a ver Estuvo viéndolo Oye, yo estaba Oye, se fueron Ah, se pasaron Yo quería ir Pero, ni modo Tenía que trabajar Este Y también Con lo de la mudanza Así es que Hubo de dos O me conectaba a jugar Y no me mudaba O O me mudaba Y me conectaba Unos días después Por decirlo así El loco Yo le avisé Que iba a salir Mejor lo que Un video indirecto Oye, apenas puedo subir Con el camión este Este Llego a 59.000 toneladas No, 59 toneladas ¿A dónde estoy subiendo? A ver, al rancho Sí ¿A dónde vas? Para ir a Al grano Al grano Yo tengo que fallar Yo tengo que ir a ver Mi Mi camión Ajá Fui mi nueva camioneta A 30 por hora Si es que no tira No, imagínate Cuando tenga que subir Desde A ver Sí, desde el sur Hacia el norte En la subida del rancho Que es una de las más pesadas Yo llego Con el camión En Yo lleno Con los 60 toneladas Y apenas me suben A 12 kilómetros No puedo esperar A ver A ver A ver cómo sube esto Van 60.000 Más Van 21.000 Van 81.000 Y me queda el camioncito pequeño Que no sé cuántas toneladas es ese La caja pequeña De hecho esto ya lo podría De volver Yo no sé por qué Me tira para Pasar Este campo Vamos a picar esto ahí Aparta hombre aparta Eso es Este no lo puedo chocar Pues este es mío Todos los golpes que le dé A este camión Tengo que pagar los mercánicos Imagínate cuando te salga la reparación Del otro vehículo que tenés Vamos a ver Vale y este A ver Vamos a frenar ya Frenamos ya Frenamos ya Frenamos por aquí Aquí se queda Debajo Vamos a coger este rapidito Este tiene 31.000 toneladas Sí 31.000 toneladas Vale No fue uno Buah Este sí que no va corriendo para atrás ¿Eh? Fuestro Mejor que cambiele 25 va Bueno va más rápido que el camión Subiendo esto La puesta Pero el camión aquí va Pero lentísimo 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 El país Es que no para de hablar Yo El país Digo Hay que ponerlo en voz Algo Es que no se calla No El país Está Por si lo así Si yo estuve atorado Como 15 minutos En hacerlo Con un solo Con un solo cargamento Imagínate como tiene que estar Él Haciendo con tres cargamentos No No Yo Yo normalmente Hablo Pero nunca he estado Ya me estoy estresando En serio Verdad Que me toca algo Tan difícil Mejor me vuelvo al al bien A ver si vení de nuevo Para el elevador O no Si Voy a dejar la última descarga Esta caja es mía Yo lo que voy a hacer ahora Me voy a comprar una caja grande No Soy tonto Por ir tocando la bocina Por ir pitando Ahora si Eso Sorte la caja Ahí está Ay tío Voy a enchufar Ahí Que se vea A ver Si nos lleva a enchufar Está pesadísimo 30 toneladas De patatas Aparte que esto Las 30 toneladas de patatas Pesa más que 30 toneladas de trigo Yo voy a darme una vuelta por ahí Tengo su camioneta negra Y Ya fue de fase Estoy ganando Estoy ganando Vale Al fin La última descarga Y se acabó A vez cuantos me salió todo el trabajo Ya puedo descargar Aún no Hombre A ver Uy Esto será unos 10 mil más yo creo 80 mil Unos 90 mil Habré sacado de beneficio De este campo Pero Si Pero es que todo se te va Con el tiempo gastado No hay beneficio Y se podía hacer por lo menos 4 o 5 campos en ese tiempo De otra cosa De trigo O de De lo que se No se lo sigo Yo estoy haciendo Yo como se lo sigo He Sembrado Abonado Procesado Sembrado Abonado Procesado El mismo campo El campo No El tiempo ¿Me sale a cuenta? Es ganante Si, si, si Vale, ahora me llevo el tractor Me lo llevo directamente a mi casa Voy a dejar la máquina Voy a dejar toda la maquinaria ahí Ah, no tengo Un momento, un momento Estoy pagando dinero tontamente Vamos a ir a la tienda Vamos a Eh, dale Voy a devolver los dos remolques Que tengo aquí A ver Garaje No se que Abajo Garaje Artículos alquilados Y aquí están los dos Ah, pero son diferentes Ambuto Ajá 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 Tres días ¿Cuántos me cobrarán? Bueno, y se cobran solo, ¿no? Vamos a Devolver Sí Está devuelto Y devolver también este Sí Ok Vale, pues ya está 181.953 Vale Ahora tengo que ver el camino Donde estoy ahora Todo recto, todo recto, todo recto Y ya casi voy a llegar a mi casa, ¿no? Sí Va Bajo por aquí Voy a pasar por esta Paisa, ¿no? ¿Está aquí Paisa? Ah, no No, Paisa está al otro lado No sé Paisa estoy No, Paisa estoy No, Paisa estoy Nah, ya no me gano No, Paisa está Paisa 53, nada más Es un tractor Es un tractorcito Paisa 53, nada más Paisa haciendo Trompo ahí con la camioneta Jajajaja 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 Estás haciendo Vengo a buscar mi Jajajaja No, ahí está No le cuyo ¿Y el baile? ¿Qué está haciendo el baile? ¿Qué? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo, moviendo unos tractores aquí Jajajaja A ver, ahora Hacia la derecha Ya, vale, ya le he quedado Jajajajaja Pero al menos tengo moral Hay otros más perdidos que yo Jajajaja ¿Sí? Sí Con los dos iguales No, pero yo estaba peor, ¿eh? O sea, yo no sabía ni cómo funcionaban los botones aparte que yo no soy jugador de ordenador ahora si me gusta mas pero y aparte estoy jugando con mando asi que mejor si yo no voy a regresar mi campo porque me quedé sin trabajador llegando con esto ahi llegando con el doctor a mi casa despido el episodio y comienza a grabar el siguiente de golpe vamos a ver que lo que esta haciendo Mai vamos a hacer de uy uy que golpeo ah míralo ahi esta mira no velo puedo bajar por aqui misma eh ten cuidado no velo hey vecino lo agarra mi vecino Mai no a ti un trabajador no es el de hecho es lo que te decia estoy moviendo un tractor te fui a comprar unas cosas oye pero te la esta liando aqui el por que? te esta haciendo un despapallo o que? suamera aqui me destroce que voy bajando porque tengo que ir a rellenar te dije que la caja trasera es muy grande para para la para la parte delantera se esta dejando aqui todo lleno de mechas por todos lados jajaja a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo quiero ver no sabes lo que es? yo creo que no puede con las dos cosas a la vez no necesita mas potencia es lo que te decia yo salve el tractor no es muy potente vale te recomiendo una cosa Mai ah que despapallo quita la sembradora de atras y solamente aralo aralo completo y luego te coge la sembradora a ver a ver a ver a ver a ver a ver es el 22 es el 22 es el 22 lo despides y suelta la sembradora y suelta la sembradora si suelta la sembradora y una vez que la sueltes solamente la parte de delante para aralo pon un trabajador que te da y luego pon un trabajador que te siembre y ya esta porque mira si pero la sembradora sacala de ahi saca la sembradora del campo y hace el campo de nuevo si 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 pero Mai aun no llega? no aqui estoy hasta ahi llego para el lado tuyo voy a controlar tus trabajadores Mai a ver a ver como dice para abajo va pero para arriba mira levanta las dos cosas la sembradora y levanta el ladrador y saca la sembradora y dejala por aqui por aqui mira la dejas aqui si la dejas aqui no te va a estorbar mira ven deja aqui donde tengo yo el trastornio a ver la dejas aqui x y luego con la n no como levanto la cosa de adelante? eh la v ahi esta v con la e? v con la v no con la v es la parte de atras ah pero la g cambio la pero cambio la pero la g ah ya el apero o la parte de adelante o la parte de atras si ves que interacto con la parte de atras cambias el apero y interacto con la parte de adelante y asi ah ya vi va detrás del trastornio para aqui donde estoy yo lo dejas aqui y aqui suelta la sembradora ok bueno tampoco es mucho lo que te falta pero si si no hazlo otra vez todo porque si no vago sabasken que ando para ir quitando ah y de que de ese camion que esta ya? para el camion ese tractor ah de Mike tambien se ha comprado ese tractor que esta ahí con no ese es de este Lovefruit ah vale la abonadora voy a comprar algo ah por si a rellenar la calle aparte que lo plegue eh tira para delante ve este Mike oye eh Mike Mike sale dos mil dos mil rellenar la abonadora pero con Cali ah excelente si dos mil euros por si acaso para que lo agente voy por allá bueno aquí que voy a dejar de este tirado la sembradora la parte trasera si la dejas por aquí por aquí por aquí porque si la dejas no hay muy cerca no no porque si no lo podrás porque si no el trabajo el trabajador dirá que esta ponte por aquí vale aquí empárate aquí vale ahora sueltale aquí la sembradora la parte trasera vale ahora emplaza tu tractor aquí en la punta esta de aquí donde estoy yo por donde me metí lo emplaza así recto que te pille la orilla sabes abre las eso estas muy para aquí tienes que hacer temas para adentro te puedes mover sin plegarla eh no hace falta que la plegue muévete ahí un poquito para atrás estas estas aquí mira te falta todo esto para aquí para adelante para adelante dale para adelante bueno emplaza dale al trabajador ya que se ponga a trabajar ya te va a hacer todo el terreno completo ok ahora si entonces primero que que quite todo y después que lo vuelva a poner si después oye pero ya había puesto semilla no pero no me lo va a quitar si te la quita toda te lo va a quitar toda la misma pero pero ahora cuando acabe el pues coge le quita la parte de delante cojo la sembradora la sembradora y ya está ya está ah no espérate una pregunta la sembradora la tenéis llena o no la tenéis llena llena si ah entonces si 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 fui a poner la semilla donde tu me si te está cobrando te cobró por semillas ajá ya me cobró 12.000 bueno hijo de su madre bueno los latigazos ya se los ganó vamos a llegar hasta aquí jajajaja 25 minutos ah già dejamos hasta aquí espero que os haya gustado si es así dejadnos un buen me gusta un buen comentario y como siempre digo nos vemos en el próximo gameplay, chau 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 chau